Franco, quiero pintar a Colombia. Eli, excelente idea. ¿Qué tal si tú pintas y yo le canto? Ok. Espero que mi música me inspire. Claro que sí. Pinto con las manos de una nación y en sus esperanzas. Tengo que emigrar por salvar su vida, pensar diferente, decir la verdad. No nos vencerán. Te queremos Colombia y desde el extranjero, tu bandera iluminará el cielo. Tu amarillo, azul y rojo brillarán. Mano a mano tú y yo pintaremos por la paz. Mano a mano tú y yo plasmaremos nuestras manos por Colombia. Nuestra bandera, nuestro país, nuestro hogar. Nuestra bandera, nuestro país, nuestro hogar. Especialidad. Gracias por ver el mundo. ¡Suscríbete al canal!